Mientras que en el sur del país, mineros exigen la libre comercialización de oro, por lo que anuncian una marcha de sacrificio a las ciudades de Juliaca y Puno. Más de 20.000 mineros artesanales buscan además entregar un pliego de reclamos a las autoridades. Veamos la nota. Más de 20.000 mineros artesanales de centros poblados de la Rinconada y Lunar de Oro preparan una marcha de sacrificio a la ciudad de Juliaca y Puno para el próximo 25 y 26 de junio, exigiendo la libre comercialización de oro. En Juliaca estamos nosotros ya programando el día 25, será una movilización de aproximadamente 20.000 pobladores que vienen. Vamos a dejar en reserva en la Rinconada una aproximada también de un monto similar de 30.000 personas. El alcalde del Centro Poblado de la Rinconada de la provincia de San Antonio de Putina, José Yag Mamani Yucra, indicó que dentro de la plataforma de lucha está el pedido al gobierno de Ollanta Humala de destituir al presidente de Consejo de Ministros, Óscar Valdés. Justamente hay varias medidas que se está tomando en la plataforma de lucha, el caso de la renuncia del premier Óscar Valdés, la formalización también de las empresas mineras, entre otros temas de suma importancia. El tema regional es la carretera, el compromiso a la cual tenía el presidente regional, Mauricio Rodríguez, por el incumplimiento y el rompimiento de la mesa de trabajo. Asimismo, dijo que los mineros de la Rinconada no temen a la formalización, por ello exigen al gobierno a poner en funcionamiento a las empresas concesionarias para la venta y acopio de oro. La Rinconada no le tiene miedo a la formalización. Lo que queremos es que ya el Estado peruano ponga de una vez en funcionamiento a las empresas concesionarias por el reglamento de la venta del oro. Mamani Yucra afirmó que la marcha de sacrificio será pacífica, sin perjudicar a los comerciantes de la ciudad de Juliaca. No se va a hacer ningún disturbio, como siempre lo han hecho las medidas de lucha de los hermanos pobladores de la Rinconada, no se va a hacer ningún disturbio. Las actividades comerciales en Juliaca serán normalmente. Lo que veremos acá es hacer una movilización pacífica con nuestros justos derechos y para que se nos cumpla.